El jugador de estado Vuelta, pareja de Jotas Contra, pareja de damas El jugador que va hoy con Jotas Vamos Vamos a ver el flop Entonces Diez, nueve, tres La cuanta Es un cinco Siempre viene malo Es un A El jugador Felicidades a todos Que entran en premio Y El jugador El jugador El jugador El jugador Gracias.